Mañana, en la luna, contigo estaré Mañana, en la luna, el cielo te daré Carroza de ilusión allí nos llevará Aquello que soñé esperándonos estar Y al verte, vida mía, el viento cantará La sinigual sinfonía allá en la inmensidad Mañana, en la luna, la tierra ya será Como un globo de color que siempre lucirá Cantando nuestro amor Y todos los luceros tu rostro desalán Te llevarán un pechiero haciéndote soñar Mañana, en la luna, la noche tenderá Su manto sobre ti Y entonces dormirás Muy cerca junto a mí Mirarte aquí a mi lado Soñando con mi amor Besarte apasionado Al despertar del sol Mañana, en la luna Pariado La luna La luna La luna La luna Mariana La luna La luna ¡Suscríbete al canal!